Bueno, estamos en Francamente y vamos a conocer una iniciativa que surge aquí en León hace cuatro años y que se consolida ya ahora con su propio espacio, Silla Negra, un proyecto colectivo de diseño y comunicación. Y se encuentra con nosotros Francisco Flores, quien es integrante de este emprendimiento. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mañana de manteles largos. Mañana inauguramos el espacio. Es un proyecto que ya tiene poco más de cuatro o cinco años, ha mutado en diferentes formatos y mañana iniciamos con un espacio en el cual está abierta la invitación a las personas para que asistan. Es a las ocho de la noche. Es un espacio que cuenta con diferentes áreas para poder trabajar todo lo que tiene que ver con el diseño, la comunicación, el arte. Pero sobre todo, como una especie de colectivo, ¿puede acudir ahí gente que no sea parte de Silla Negra o solamente ustedes? Exactamente, sí. A mí me gusta describirlo como si fuera un club de creativos, un club de personas que se mueven en estas disciplinas. Está abierto el espacio, trabajamos de manera colaborativa. Es decir, cualquier persona que tenga un perfil creativo puede acercarse a trabajar con nosotros o hacer uso de este espacio o a pedirnos un consejo o a propornos algún proyecto. Pero ustedes están en servicio a empresas, son también un negocio, hay que sobrevivir, ¿no? Exacto. ¿Cómo funciona esto con la gente que se acercan? ¿Pueden ellos también aspirar a recibir parte de los beneficios si su idea funciona? Sí, claro que sí. Trabajamos con todos. Trabajamos con las empresas, trabajamos con los colectivos, trabajamos con las ciudades, sobre todo trabajamos con las personas. Creo que la creatividad es algo que puede llegar a solucionar diferentes problemáticas o situaciones. Incluso puede mejorar muchísimo ya sea los sistemas laborales de las empresas o incluso lo que tiene que ver con su manera de identificarse con las personas. ¿A quiénes les han dado servicio hasta ahora? ¿Qué proyectos han trabajado? Pues hemos trabajado, por ejemplo, con Amnistía Internacional. Para ellos hicimos una instalación interactiva, que el propósito era juntar firmas para poder visibilizar toda la situación que viven los migrantes que atraviesan por México. Trabajamos, por ejemplo, con emprendedores, con gente que está empezando sus negocios con los jóvenes. Una repostería que se llama La Tarta Abuela, que está por aquí muy cerquita de Zona Franca. Y con personas que de alguna forma tienen un proyecto en el cual quieren ya sea vender un producto, una causa social. ¿Hay que tener ya el producto y ustedes ayudan a lo que sería cómo envolverlo y cómo venderlo? Pues, como somos un colectivo multidisciplinario, podemos proponer ya sea un producto en específico o una manera de comunicarlo o un espacio en general. Hacemos lo que es el diseño de 360 grados, que es totalmente, cubrimos totalmente todas las áreas que puede haber una mejora. Me imagino que los nuevos emprendedores de la edad de ustedes, de esta generación, les suena más, les hace clic la idea de ustedes. Pero la empresa establecida, los negocios que ya se encuentran desde hace muchas generaciones, ¿han tenido oportunidad de trabajar con ellos? ¿Están entrándole a la revolución de los medios digitales, etcétera? Claro. Sí, sobre todo la parte digital, como lo mencionas, la parte digital y multimedia. Hay empresas que, como tú dices, están arraigadas en sistemas muy tradicionales, incluso de comunicarse con sus consumidores o con su público. No hemos tenido la oportunidad de trabajar con una empresa que tenga estos valores tan... No decir cerrados, porque hay personas que pueden llegar a cambiarnos. O tradicionales. Tradicionales, sí. La gran ventaja que ofrece, de alguna forma, la creatividad es que esta transición no tiene que ser totalmente abruptiva. Puede ser una transición... Abandonar todas las formas tradicionales de publicidad y marketing para entrar en algo nuevo. Claro, porque se debe respetar mucho el trabajo que hacen las personas. Nosotros no podemos llegar y decirle que todo lo que haces está mal. Por el contrario, es realmente valorar lo que hace la persona para encontrar ahí una serie de valores que se pueden proyectar a través del producto, se pueden proyectar a través de su imagen corporativa, o se pueden proyectar incluso a través de sus sistemas laborales, ya sea internos. O sea, trabajar de manera interna primero para solidificar la empresa. Y luego ya se presentan diferentes estrategias para entrar en los diferentes mercados. ¿Tú sientes que las redes sociales están desplazando mucho en el tema de cómo llegarle al consumidor? ¿Cómo recibir también la retroalimentación del consumidor? ¿Qué medios tradicionales, como los espectaculares, o como un anuncio en la radio o en un periódico que era solamente una sola vía y era difícil obtener retroalimentación? Creo que las redes sociales ayudaron mucho a tener un diálogo. Es decir, que tú te metías a una fanpage de alguna empresa y podías directamente decirle lo mucho o todos los errores que puede tener sus servicios, sus productos. Incluso ha habido casos de empresas que han tenido que retirar sus páginas de Facebook porque ha sido demasiado el bombardeo negativo que han tenido. Pero que les debería ayudar a modificar. Claro, claro. Debe ser una retrospectiva. Entonces, las redes sociales ayudaron a comenzar este diálogo. Creo que ahora la tendencia ya no son tanto las plataformas que todos conocemos, sino generar nuevas plataformas. La virtualidad o el mundo digital ofrece diferentes aplicaciones o diferentes maneras de llegar a las personas. Muchas veces hay productos que no es lo mejor que tengan una página de Facebook. A lo mejor les convendría mucho más tener directamente una aplicación o directamente una plataforma en la cual las personas puedan interactuar con su producto o con su empresa. Ha habido muchos casos que no han utilizado Facebook, pero ellos han desarrollado otras plataformas, que tú compras su producto y eso te da un código, un acceso a esta red en el cual hay toda esta otra interacción. Entre un mundo más cerrado, digamos, Facebook es demasiado abierto y hay demasiada información. Entonces, las empresas, su mensaje se pierde entre tantas cosas. Entonces, muchas veces lo que más conviene es que ellos generen sus propias plataformas. ¿Y, por ejemplo, la comunicación política evoluciona o no? Yo creo que... Después de la famosa campaña de Obama, las redes sociales que todo el mundo quería imitar, ¿cómo lo ves en México? Obama es una persona que... es un personaje que ha sabido utilizar todo este tema de la virtualidad, ¿no? Eso le ha permitido no solamente llegar a los ciudadanos estadounidenses, sino al mundo por completo. En cuestión de la política es muy interesante lo que sucede en las redes sociales. Muchas veces ha habido, por ejemplo, casos de blogs en el cual se comparten las noticias y hablan de política, ¿no? Sobre todo las plataformas así como gratuitas, ¿no? Y, por ejemplo, en Facebook sucede que ahí ha habido todavía un impacto mucho mayor, o en Twitter, por ejemplo, de los mensajes que tienen que ver con la situación actual de nuestro país y, sobre todo, cómo eso ha permeado en las personas. Ahora vemos... Antes, no sé, veíamos que los perfiles de la gente que estaba en Facebook, todo era a lo mejor felicidad o buena onda, que lo es, ¿no? Sigue siendo importante en la vida de la gente. Pero, de repente, ya por ahí se escapa un link de donde hay una marcha. O, de repente, ya se escapa un link de donde hay... No, ya hay muchos. Ya se utiliza mucho para el activismo, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, hay páginas de... Esta marcha famosa contra el acoso sexual a las mujeres, mi primer acoso, fue toda difundida en redes. Exactamente. No hubo otra herramienta. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, ahora hay grupos, ¿no? Grupos en el cual... Es el ejemplo que yo daba de que las empresas hicieran sus propias plataformas. Pero es, en lo que me dices, deduzco, es la sociedad aprovechando mejores espacios que los políticos. Que, por otra parte, no está mal. Los políticos tienen demasiados medios a su alcance, ¿no? Claro. Los políticos muchas veces lo que hacen es transgiversar todo este tema. O sea, por ejemplo, los boots, ¿no? Que son perfiles virtuales. No es gente que existe en realidad. Acabamos de ver al gobernador Márquez utilizando una estrategia... Exactamente, sí. De trolls más que de boots. De boots y de trolls y de gente que utilizan ya sea para desprestigiar a los otros candidatos o personas para enaltecer a los propios políticos. Que no funciona. Yo veo que no funcionan las redes porque es algo tan obvio que... Las redes son como muy críticas para ese tipo de... Y además los han evidenciado. O sea, por el mismo medio de las redes sociales han sido evidenciados. Hay, por ejemplo, casos de páginas o de fanpage que es solamente política. No sé, por mencionar una ni un voto al PRI, que es una constante información, pero no solamente en contra del PRI, sino de toda una situación política, ¿no? Entonces, y lo han sabido traducir en lenguajes que cualquier persona lo puede interpretar, ya sea a través de memes, o a través de GIF, o a través de videos, o a través de frases. Entonces, eso ha hecho que las personas se interesan aún más en estos temas políticos. ¿Y Silla Negra puede asesorar a quien quiera incursionar en este mundo en todos estos aspectos? Sí, claro. Claro que sí. Yo creo que una cosa es la política y otra cosa son los políticos. La política tiene que ver con la gente, con los ciudadanos, con los acuerdos. Entonces, Silla Negra, obviamente, uno de los valores que sustentan el proyecto es la sustentabilidad. Y la sustentabilidad tiene que ver con la política, tiene que ver con los sistemas sociales. El hecho de trabajar colaborativamente es un aspecto político. El hecho de, de alguna forma, salirnos del margen de los horarios de oficina, o de las horas extras, o de estar trabajando al lado de alguien que realmente no te cae bien, pero tienes un contrato y tienes que estar ahí, ¿no? Nosotros estamos haciendo la política del diseño, ¿no? La política de la comunicación y de los nuevos modelos de trabajo que permiten las plataformas digitales, por ejemplo. Nada más recordando, mañana se inaugura este espacio. Bueno, me imagino que ya han circulado invitaciones. ¿Y por qué no nos compartes también cómo pueden contactarlos? Quien incluso no puede asistir mañana, pero tenga interés en los servicios que ustedes prestan. Claro que sí. Nos pueden contactar por la página de Facebook, se llama Silla Negra, así todo junto, por la página de internet, sillanegra.com. El espacio está ubicado en Avenida Haciendas del Rosario, es en la Colonia Real del Bosque II. Mañana inauguramos a partir de las 8 de la noche. Es sobre todo una celebración. Va a haber una parte, digamos, formal de la presentación de los integrantes, pero sobre todo es una celebración. Van a estar tocando jazz, una banda conocida aquí en León que se llama Yellow J Jazz. Y pues vamos a estar ahí brindando. Todos están invitados, sobre todo las personas que tengan intereses en estos aspectos del diseño, de la comunicación, de la creatividad, del arte. Ahí, por supuesto, que van a ser muy bien recibidos. Si alguien tiene interés también de contar con todos los servicios que ofrece Silla Negra, nos puede contactar, nos manda un mensaje y con muchísimo gusto los escuchamos. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Éxito mañana. Muchas gracias. Francisco Flores es integrante de este colectivo de comunicación y de diseño Silla Negra, que mañana, bueno, pues inauguran este espacio después de cuatro años. Después de cuatro años, sí. De trabajo. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos a una pausa. Regresamos. Regresamos. Regresamos.